hola este es el canal de madre hoy vamos a hacer esta manualidad hecha en todo caso es con lo que se hace en las canastas y espero les guste esta manualidad es muy sencilla de hacer muy fácil de hacer solamente utilizamos y utilizamos únicamente materiales muy sencillo y fáciles de adquirir sirven para hacer para llevar como adorno decoración o también sirve como dulcero o para colocar pinzas o clips lo que más os guste espero comentarios de vosotros esperamos digo repito esperamos comentario de vosotros y que os guste hasta ahora los materiales son los materiales son los materiales son es un rollo de esto que es como fique o cabulla o algo así con lo que se hacen los canastos dos pinzas de ropa un molde pequeñito en forma de canasta miniatura también se puede utilizar un como una especie de pelota de ping pong pistola de silicona de silicona caliente papel absorbente de cocina cortamos con nuestro papel el molde o el vasito empezamos a pegar la cinta bueno eso en espiral desde el centro hasta afuera y lo vamos pegando con silicona ahora lo que vamos a hacer es acabar la parte de arriba vamos a ir poniendo las cosas para terminar las cosas que se quedan como guapas eh para que no serviría estas canastitas? para como un ceros o para meter cositas pinzas o unas pinzas de pelo pero también nos serviría para colocar clips es para la oficina o para el cole o cosas materiales o puntillas o gomas mucho 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 o agujas o agujas 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 hay que intentar bueno está quedando bien guapa no sé no sé para eso somos un nombre hija hija ya hemos terminado y ahora lo que vamos a hacer es sacarlo vamos a hacer vamos a hacer vamos a poner nuestro molde y eso lo que hacemos es recortarlo tenemos nuestra canastita lista cortado alrededor del papel lo que sobra ahora vamos a coger tres tiras de quince, veinte o treinta dependiendo el... la distancia de que se quiera de la canasta y lo que vamos a hacer es una trenza si se quiere gruesa pues serían seis, seis, seis cacharritos de este y hacemos, cruzamos hasta formar nuestra base ya hemos hecho esta trenza, la hemos hecho de seis, seis, para nuestra asa y para que nuestra asa quede bien segura hemos cortado dos cartoncitos para que nos ayuden a como asegurarlo y a sostenerlo y así queda nuestra canasta de portafolores o de lo que sea para dulcero muy fácil de hacer el modelo que nosotros hemos utilizado esto pero podéis utilizar una bola o por ejemplo una figura redonda con tal de que utilicéis bien este papel lo podéis pegar y hacerle el asa es muy sencillo muy fácil de hacer y esto es esta manualidad espero que les haya gustado esperamos y hasta otro día suscribiros deditos arriba acompañarnos en este canal comentarios y sugerencias gracias por habernos visto adiós hasta otro día y y y y y y Gracias por ver el video.